Hola, Robert, gracias por participar en el World Tour de DPA en C-Sound. Nada, un placer. ¿En qué mercados trabajas? Yo, bueno, estudio de grabación y directo. Llevo muchos años, 30 años ya, empecé con directo, pero estudio de grabación tuve más de 10 años en un estudio propio y sigo todavía haciendo estudio de grabación, algo de pospo para televisión, y bueno, lo que caiga. ¿Eres usuario de DPA? Sí, 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 procuro. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención de DPA? Bueno, a ver, el primer micro que descubrí DPA era el Brulein K-R4011, y me encantó porque encontraba que era un micro que decía la verdad. Allí donde ponía la oreja, ponía el micrófono y oía bastante lo mismo. Un micro que colorea especialmente y, bueno, con mucha riqueza de armónicos, me encantó. ¿Qué valoras más de DPA? DPA, pues de momento, al cabo de los años, verdaderamente la robustez es un hecho. Funcionan y en frío, calor, malas condiciones. Y luego es eso, la transparencia también, la compatibilidad de diferentes micros DPA, que el sonido es DPA siempre. ¿Y qué modelos utilizas normalmente y por qué? Bueno, ya te he dicho el 4011, es un micro que me encanta para muchas cosas. Y luego 4061, sí, para poner cualquier instrumento. A última hora hay un instrumento complicado, con mucha riqueza de armónicos, veces que no puedes colocar un pie de micro, tal, es siempre una gran ayuda este micro. 4099, por supuesto, también mucho. Y por último, ¿qué te está pareciendo el workshop? Ah, muy bien, es interesante, siempre aprendes cosas y, bueno, es enriquecedor a todos los aspectos, aparte de poder encontrar y hablar con otros técnicos y gente del mundillo. Estupendo. Muy bien, pues muchas gracias.